La revuelta, capítulo 11, en un segundo ciclo. Hoy día estamos comenzando en este 29 de septiembre. Como siempre, un placer. Bienvenido, Jerko Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, pues capítulo 11, compártalo entonces. Estupendo, pues bueno, feliz de estar en este capítulo 11 ya, cambiando los aires, ya se acerca el veranito y ya estamos con aires primaverales. El otro día me puse chorcito, así que bien contento, bien contento. Oye, Jerko Pablo, tuvimos un par de una semana, post 18, nos quisimos grabar ese 19 o 20, el 20 por ahí, 21, nos quisimos grabar. Hoy ya estamos volviendo en este capítulo 11. Bueno, y también nos dimos ahí un tiempo para hacer producción, para negociar, para estar conversando y tenemos una interesante noticia, que desde este capítulo 11 nos acompañan dos amigos auspiciadores. Excelente, tenemos auspiciadores, güey, en puta que estamos grandes ya, negro, eh. Estamos grandes, bueno, se suman los cabros de Apícola Lonquén, miel, cremitas, propóleo, una cantidad de zumos ahí para que lo sigan en sus redes, que son Apícola-lonquén, arroba Apícola-lonquén en Instagram principalmente, ahí responden y reparten durante todo Santiago el fin de semana. Y si usted pide región, también se lo mandan a la región, no hay ningún problema. Pero los fines de semana están repartiendo en Santiago. Oye, Negrito, es miel de Ulmo por lo que tengo entendido, ¿no? Tengo una de Ulmo, esta es de Ulmo, pero no solo es de Ulmo, también tienen de otras, ¿cachai? Mira, ahí tienen la información nutricional, están bien bonitas las etiquetas que las hace la Yeri. Y nada, bueno, y supe el otro día cuando estuvimos conversando con los chicos de Apícola-lonquén, que el Claudio, que el Claudio, que es el abejito padre ahí del tema, no se escucha cuando está trabajando. Pone en el programa siempre. Sí, sí, y le gusta mucho. Y a las abejitas también les debe gustar, la miel sale más dulce cuando escucháis la revuelta, güey. Oye, yo espero que me llegue un tachito para acá de miel de Ulmo. En mi día he probado miel de Ulmo, de hecho hasta hace poco no sabía qué diablo era. De hecho, tú me contaste, gracias a Apícola-lonquén, que me explicó lo que era la miel de Ulmo. Tenía idea de lo que era, así que la vamos a probar, porque dicen que es distinta, ¿no? Oye, Jerjo, ¿cachai? Me tocó entrevistar en algún minuto a los chicos de miel de Ulmo, perdón, de Apícola-lonquén, y me decían que no es conveniente, por ejemplo, tomar té caliente con miel, ¿cachai? Y decían que no era conveniente porque perdía las propiedades arriba de 40 grados. Ah, mira, importante. Entonces tú le metías esta cuchara para adentro y claro, es como que tomaran un poco de azúcar, pero perdí la propiedad de la miel. Entonces lo mejor es en el postre o una cucharita al día, ese tipo de cosas aprendí con los chicos de Pecola-lonquén. O sea que cuando te hacías esa cosa típica para el resfriado de limón caliente, con agua caliente y miel, así, no tiene que ser, tiene que ser con agua helada. Es que esa limonada no debería ser, no es hirviendo, es tibia. Entonces tú uno se la toma tibia, más tibia que otra cosa, un poco, ¿cachai? Pero debería echarle la miel al último, cuando la cosa esté un poquito más fría. Oye, cuando me hago eso, siempre le echo la cuestión, cuando está a 100 grados, ¿no? Hay que esperar a que esté con 40 grados, porque si no la miel no hace nada. Se le entra la miel, bacán la miel. Oye, Pablo, y dentro de eso hay una cantidad de autores, hay una cantidad de información hoy día que se está creando con los libros y tenemos una editorial de ciencia ficción principalmente que se llama Aurea Ediciones Chile, miren ahí, tenemos algunas cosas de ellos. Entonces, también nos van a estar auspiciando los chiquillos y vamos a estar buscando los medios, la forma para hacer algunos regalos de estos libros porque los mandan a la casa de los cabros. Entonces también sigan su red que es Aurea Ediciones Chile. Oye, disculpa, Aurea Ediciones, particularmente de autores chilenos, extranjeros, ¿cómo es la volada? Principalmente autores de chilenos, el 95, 90% de la gente que está escribiendo en Aurea Ediciones Chile hoy día tiene nacionalidad chilena, pero hay algunos extranjeros que se han ido sumando. Hoy día Aurea Ediciones que es una de las editoriales más grandes de ciencia ficción nacional. Se ha ido ampliando su catálogo, tienen más de 25 o 30 autores, algo por ahí con los libros. Algunos libros tienen capítulo 1, 2, 3, entonces está gigante. Yo he leído algunos, algunos me han gustado, son bastante buenos. Leí, por ejemplo, Orbe, leí también, ¿cómo se llama? Aquí tengo uno. Badel S, ¿cachai? Entonces está bastante entretenido y lo otro es que autores nacionales, y yo creo que aquí en alguno de estos se puede transformar en hit en algún minuto. Perfecto. Oye, ¿dónde se pueden comprar los libros? Es que piden los directos con ellos o están en la librería, en la feria chilena el libro así. ¿Puedo ir a comprarme un libro? Lo encontré, lo encontré, y también hoy día que es todo en línea, en www.aubredediciones.cl, en la página web podéis ver el catálogo. También hay packs de libros, ¿cachai? Podéis encargar varias cosas ahí. Así que, completamente recomendado si les gusta la ciencia ficción y el producto nacional. Estamos dados, vamos a leer unos cuantos libros de ahí para tirarlos después a las recomendaciones. Seguro los vamos a tener recomendaciones. Oye, Jerko Pablo, estuvimos un poquito, hemos estado un poquito alejados, estuvimos... ¿Qué tal tu 18, loco? Eso no lo hablamos en la pauta, pero ¿qué tal el 18? Mira, me junté el viernes del 18, el mismo 18, con tres personitas, tres personas nomás, mi suegra, mi bolola, y nos sentamos ahí a hacer un asadito, y después el sábado hice empanada en mi casa también con tres personas. Vino una amiga y hicimos... Me tocó hacer la masa, weón, oye, mis respetos para la gente que hace empanada, weón. Puta, qué hueveado hacer masa, weón. Ahí un lereando, weón. Partí haciendo la masa el jueves, weón, para el sábado, ¿cachai? Y ahí un lereando que con la espalda así me iba a cagar, ¿no? Mira, de verdad que grandes los panaderos, weón, que hacen empanada, weón. Pacanes. Oye, yo también hicimos empanada en casa y lo pasamos también la Cami, mi pareja y mi vieja, mi madre. Y también hice la masa, porque me tocó hacer la masa. ¿Tú sabes por qué son panaderos y no panaderas usualmente? Puta, por lo que estuve cachando después de un lerear y todo, porque tienes que ser terrible, fuerte, weón, weón, fornido. O sea, es que tiene que ver con la fuerza, mucho con la fuerza de poder mantener el tema de la masa en movimiento, pero también tiene que ver con otra acondicionante, que es con las manos calientes. Ah, eso había escuchado también. Para hacer sushi y darme lo mismo, ¿no? Sí, pues las manos calientes. Si tienes las manos frías, la masa no queda buena. Sí. ¿Cachai? No, pero esto es un trabajo hacer masa, loco. Tremendo trabajo, weón. Sí, yo te debo decir que la que hicimos en casa quedó así, pero excelente. Sí, no, me imagino, pues bueno, lo hiciste tú. La mía también quedó buena. Igual lo que te ha puesto es un poquito más de manteca y un poquito más de sal. Pero bueno, así se aprende, ¿no? De hecho, yo la hice y después dije, hoy tengo que hacer dobladita, weón. Tanto me gusta hacer dobladita, tengo que hacer dobladita. Sí, bacán, bacán. Y el 18 estuvo bien callejero. Yo estuve acá en casa, mucha gente en la calle, mucha gente en Puente Alto, moviéndose por todos lados, sobre todo en las redes sociales, que vi mucho. Y bueno, y esta semana ya comienza el paso 2 en Puente Alto. En Puente Alto, los van a dejar salir de las casas, negros. Oye, ¿me puedes explicar una weá? ¿Apito de qué? ¿Apito de qué tenemos toque de queda? Y se extendió esta cuestión del estado de emergencia. ¿Apito de qué? ¿Apito escopeta? 14 de diciembre, bueno. 14 de diciembre. No, yo creo que es miedo nomás. El toque de queda es puro miedo. Es puro miedo que la gente se junte. Hay unos llamados ya a Plaza Dignidad durante todos los viernes. Porque también, esta cosa de que el rechazo se pueda juntar, pueden andar con pistolas, pueden andar en la calle de combate, también genera una odiosidad bien poderosa. Y también esta cosa de abrir los locales, que se junten. Yo he visto a Lavín, he visto a algunos locos en lugares sin distanciamiento físico, sin nada. Entonces, ¿cómo les vaya a creer? Lo hemos discutido en varias revueltas, ¿cachai? Es muy difícil. Mira, me tocó el otro día hablar con alguien diciendo, yo quiero que le vaya bien en algunas cositas al gobierno, porque sé que si se equivocan, muere gente. ¿Cachai? Entonces digo, ya que lo hagan bien. Pero cagazo tras cagazo, me hace decir, no, pues weón, paren la weá, weón. No puede pasar nada más. Los locos pasan equivocándose con las decisiones que van tomando. Lo que pasó para el 18 fue una burla. Si pueden salir, no pueden salir, si pueden ir, no pueden ir. Cuarentena, no cuarentena, pidan permiso, no pidan permiso. Los locos, ¿y a quién le creo, loco? Sí. No, y espérate, va a haber un pic de gente en el hospital de aquí a dos semanas del 18. O sea, nos queda una semanita más, pero yo creo que viene, se viene fuerte el tema de las UCI, se viene fuerte el tema de la gente contagiada. Lo que mal llaman el rebrote, porque en realidad nunca hemos salido del primer frote en el fondo, ¿cachai? Nunca hemos tenido un descanso real respecto de la propagación del bicho, ¿cachai? O sea, yo de verdad miro las cosas con bastante poco optimismo respecto de este bicho en particular, oye. Yo creo que no se ha logrado nada y hemos tenido pura hueá nomás. En el fondo hubiese sido mejor no hacer nada nomás. Puta, yo también soy poco optimista con el tema. Poco optimista por hoy día París escondiendo los correos. Oye, esa hueá. Ley de seguridad diciendo que no pueden pasarnos el material que ellos tienen, que debería ser público. ¿Cómo tomaron las decisiones? Claro, claro. Para saber si hay responsabilidades penales, ¿cachai? Porque al final las cuarentenas dinámicas, ¿te acuerdas? Toda esta hueá que los del barrio Alto sí, los otros no. Ustedes sí, Medio Puente Alto sí, Medio Puente Alto no. Salgan, vayan a su segunda vivienda, los helicópteros, no sé. Toda esta hueá que pasó este colapso. Y hoy día la forma de la toma de decisiones no la conocemos. No conocemos cómo fueron tomadas esas decisiones, pero además de eso no conocemos los contextos. Y eso es muy, muy, muy complicado. No, de hecho el tema es que hay varias querellas criminales por parte de distintas personas. Por ejemplo, Alejandro Navarro, por ejemplo, Jadoe, contra Piñera, contra Mañalich, por el manejo de la pandemia. Que no solamente, y esto hay que aclararlo bien, no solamente por haber cometido errores técnicos. Que eso no es penalizable desde el punto de vista de la justicia. Sino que elementos que tienen que ver con ocultación de información de manera total y absolutamente voluntaria. Y con anuencia del presidente de la república. Con las consecuencias que ya sabemos desde el punto de vista saludista. Porque la verdad es que la cantidad de gente que se ha muerto no es menor. Estamos cuarto, tercero, no me acuerdo si cuarto o tercero en términos de cantidad de muertos por millón de habitantes. Lo que habla de que el manejo de nuestra pandemia ha sido súper malo. O sea, estamos a un nivel en el suelo, ¿cachai? Entonces, se están viendo responsabilidades penales. Y en ese marco, entonces, la justicia le pide ciertos correos al Ministerio de Salud. Frente a lo cual, París, con un caterrajismo así, pero espectacular. Dice que en realidad no van a entregar esos correos porque... Aludiendo la causa, ¿cierto? De la seguridad nacional. ¿Cachai onda? Como que eso, de alguna manera, saber qué pasó con la pandemia. Saber cuáles fueron los criterios con los que se tomaron las decisiones. Eso vulnera, fíjate negro, la seguridad nacional, weón. O sea, yo encuentro que la excusa no puede ser más barata, weón. Es muy barata y da rabia, weón. Da rabia. O sea, ¿por qué no asumen su responsabilidad? Se supone que son los mejores de Chile, weón. Puta, demuéstrenlo éticamente, weón. Que, por favor, demuestren un poquito de responsabilidad, weón. O sea, ¿cómo no entregar los correos? Y aducen este tema de la seguridad nacional. Yo no entiendo muy bien a qué va enfocado. Tal vez a quien no le quede la caga en el país, weón. No sé. Tal vez por ahí podría ser. Cuando sepas, nos vamos a enojar tanto que hay que darle a cagar. Eso podría ser, ¿no? Lo aducen porque es la única causa que el Ministerio Público te puede tomar en cuenta para no entregar los correos. Porque esta cuestión es importante. Si a ti tribunales te dicen, oye, weón, entrégame los correos. Vos se los tenés que entregar, weón. No te queda otra. Estáis jodido. No es una cuestión. No, sabes que no puedes. No, cagaste. Tú tenés que entregar los correos. Salvo que esté en juego la seguridad nacional. Entonces, claro, como no quieren entregar los correos. Ellos lo que están aduciendo, entonces, es que hay un problema de seguridad nacional por el cual no quieren entregar estos mismos, ¿cachai? Entonces, esto es un tema de... O sea, a mí lo que me queda claro es que quieren esconder esta cuestión. Y que si lo quieren esconder es porque probablemente el tema de las responsabilidades penales efectivamente exista. Porque si no... O sea, si tú de verdad hiciste todo como correspondía, de manera adecuada, aunque haya quedado la cagada después, ¿cierto? Porque te digo, no. Todo el mundo se puede equivocar. Si el tema no se trata de equivocarse o no. El tema se trata es que aquí parece que hubo elementos elementos que dan cuenta de una negligencia que va un poquito más allá de una responsabilidad civil normal. Oye, y dentro de eso no olvido que en cada actividad que salían hablando los ministros, Mañanich, los demás decían que la última voz era Piñéramo. ¿Te acuerdas que decían? No, es que nosotros tomamos la decisión. Yo soy el ministro, pero el que corta es el presidente. El presidente decide dónde se hacen las cuarentenas. El presidente decide dónde entra esta ciudad o sale de cuarentena. El presidente decide dónde hay cordón sanitario. ¿Qué onda ese presidente, weón? O sea, hay un problema porque el presidente se quiere meter en todo, weón, y creo que no es una buena idea que un presidente esté metido absolutamente en todo. Está bien que el de la venia pase estas cosas, pero que tome decisiones sin tener los elementos técnicos adecuados, sin tener la sapiencia técnica adecuada y es lisa y llenamente irresponsable. ¿Cachabes? Y claramente nuestro presidente es responsable de toda esta situación. Eso a mí no me cae ninguna duda. Más allá que tribunales digan lo contrario, porque de verdad yo creo negro que no se la sacan ni por curado. O sea, si llega a haber alguna condena de tipo penal contra Maña, le han dicho contra Piñeta, yo de verdad, no sé, lo digo desde ya, me tiño el pelo rubio, weón. ¿Cachabes? O sea, es como algo así tiene que pasar, no sé, weón. ¿Qué pelo? Espérate, la barba. La barba, weón. Por eso aposteo, weón. Por eso aposteo, weón. ¿Tú crees que tribunales los condenen por alguna cuestión? Yo creo que no tampoco. Eso está muy difícil que los condenen. Oye, bueno, dentro de eso, hacer dos recuerdos que me llaman la atención. Uno, que recuerdo a Alejandra Matus como hizo la discusión en marzo, al principio de abril, cuando empezó a discutir de los números que estaban malos. ¿Cachai? Y la trataron de loca desde el ministerio, así como esa señora no sabe nada, ¿cachai? Y la loca, haciendo la pega, haciendo las comparaciones, acuerda que le dijeron que era porque había una semana más, un lunes más, en el mes. Y por eso no cuadraban con los otros años, estadísticamente. Con números en mano, así como, weón, veanlo, porque lo que hizo Alejandra Matus es periodismo informativo 1. Eso es, no es otra cosa, ¿cachai? Y eso significa, cuando digo periodismo informativo 1, que es la información que está lo más cerca y la voy a mirar, la voy a buscar y la traigo. La voy a buscar, la traigo y te la muestro. No hago juicio, no hago nada. Solo la tomo y te la paso. Y te digo, Yerco, mira, léelo. Toma Yerco, ahí está, ahí está, ahí está, léelo. Bueno, ella fue la traerón de loca, la traerón de inconsecuente y yo me recuerdo que la traerón bastante mal, algunos dijeron que estaba fuera de Chile, que no podía hacer eso. Bueno, estábamos en cuarentena, no podía salir. La única forma de reportear era de la casa. Y en parallelo a eso, claro, estaba en Nueva York y yo también tuve, tuve el placer de entrevistarle y conversar sobre esto. Y dentro de eso, también hoy día tenemos más de 17 mil fallecidos, según el DACE. Ese es el número oficial de la última semana, de hecho esta semana debería subir un poquito, 17 mil fallecidos. Yo recuerdo en marzo, abril, cuando lo comentamos contigo, en algún minuto, las estimaciones entre 3 mil y 8 mil fallecidos. En ese minuto, marzo, abril, 3 mil, 8 mil fallecidos y ya me parecía un número altísimo. Bueno, a mí hay gente que me dijo en esa época 30 mil, ¿cachai? Y lo discutimos en algún minuto también los 30 mil. Después fue subiendo el número, 3 mil, ahora, en algún minuto yo leí 15 mil, 15 mil en abril, mayo, tal vez, en algún, alguien que tiro un número y personalmente me acongojó, me tocó, yo me sentí mal, ya me tuve que llamar a mi padre, estuve que conversar con gente para contarle lo que me pasaba, me sentía apenado, así como, con ganas de llorar, con, con el, con esta hueá de, de este miedo, ¿cachai? A la, a la, a lo que tenemos arriba que nos rige en cierto modo. Sí, ¿cachai? Hoy día tenemos 17 mil fallecidos y en alza. Y en alza no, no para la hueá, como tú dijiste, no estamos bajando la hueá. Y estamos desconfinando y estamos ya en fase 3 aquí en Santiago, ¿cachai? Y yo estaba en fase 3 hace rato. O sea. Escuché, bueno, mira, no sé, me llama harta cosa la atención, la apertura de los malls, no sé si viste esta semana, el mall Faladela, no recuerdo de qué comuna, cuando lo abrieron y la gente se acolpó corriendo, para entrar, botando las cosas. ¿Qué volar nos pasa, que tenemos que ir a comprar huevas? No sé, no entiendo bien esa reacción de nadie porque yo tampoco soy muy así. Ahora, la gente será que, bueno, yo he escuchado también que hay harta gente que dice que el bicho no existe, que es una invención para tenerlo a todos en la casa, que es una, no sé, por el nuevo orden mundial, Soros y Billy Gates metidos detrás de esto. Yo digo, bueno, en una de esas lo hicieron, ¿cachai? en una de esas efectivamente el virus lo hicieron, pero de que el bicho existe, existe, ¿cachai? Y de que está matando gente, está matando gente, o sea, bueno, es así, no. Hoy día, hoy día, según la OMS se cumplió, o sea, falleció la persona un millón. Ya. Hoy, por COVID. Ahora, la problemática es que hay una cantidad de países, sobre todo africanos, que no tienen forma de contabilizar nada. Sí. Indios, en India no pueden contabilizar. Pero piensa lo que pasa con Chile, nomás en términos de contar, pues bueno, ahora eso no tiene que ver con que no tengamos los mecanismos para hacerlo. Eso tiene que ver con el gobierno, pues bueno, porque además hay que recordar que para contar cuestiones de gobierno es como las pelotas, o sea, ha tenido el mejor senso en la historia, tiene lo que pasó con el tema de la pobreza y la encuesta de Cáceres, no sé si te acordáis que hicieron, o sea, cambiaron la manera de medir la pobreza para que saliera menos y efectivamente dijeron que del gobierno, del último año, del primer gobierno del primer año del gobierno de Piñera había disminuido la pobreza, no me acuerdo en cuánto, pero en harto, ¿cachai? Y fue básicamente cambiar la escala de medición, nomás, entonces son particularmente irresponsables estos tipos con los números, o sea, No saben contar, pero pásale un fajo billete. No, no, si los billetes los cuentan bien, pues güey, los cuentan así como uno para ti, dos para mí, uno para ti, dos para mí, así que son súper buenos pasos. Yo creo que ven el fajo billete, ven un fajo billete y saben cuánto hay, algo que yo no puedo hacer. Sí, además, los besan así, ah, güey, está claro, está claro. Hay un millón ochocientos treinta y dos mil. Claro. Listo, así, me lo sé. Son buenos para contar plata, pero no para contar gente estos güey, no, terrible. Achó. Sí, ha sido bien complicado ayer con también esta mirada del coronavirus, de la relación con París, la relación del ministro Mañalich, de, hace un par de semanas salió hablando de él, hace un par de semanas eh, habló en el Mercurio, que eso también es bien particular, ¿cachai? Y el momento que habla, yo entiendo que él es un político de fuste, ¿cachai? El Mañalich, eh, pero también me parece súper soberbia su posición, que hicieron todo bien, que no tuvieron ningún problema, que, 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 que están atacando el legado de Piñera. El legado de Piñera, güey, el legado de Piñera, güey, ¿cómo puede ser tan carerraja, güey? El legado de Piñera. Oye, lo más chistoso de Mañalich es que así todo como es, el gallo derrite a las personas, a cierto tipo de personas, güey, hay gente que le dice el Big Boss, así como que, chuta, tú encontrás que de verdad lo idolatran mucho para las cagás que se mandaron también entre la dupla Mañalich Piñera, porque en realidad es cierto que la cosa era dupla, ¿no? La misma gente que se derrite con el formato Lago, un estadista mandador, un hueón duro, fuerte, fuerte para discutir, toda esta mierda. O sea, está bien, pero por lo menos Lago era un tipo que hacía las cosas dentro de su modelo, la hacía bien, pues, güey, ¿me cachai? Mal para nosotros, bien para él y para ellos, pero la hacía bien, pues, güey, ¿cachai? Pensaba, era un tipo, pero en cambio esta cuestión es autoritarismo por autoritarismo, nomás, pues, bueno, ¿cachai? Y además encima eso de ser tan soberbio, de no asumir ningún tipo de error, cuando los errores están ahí, güey, están ahí. Entonces, ¿cómo se distanca de rajas de salir así, nomás rajatablos en la tele diciendo, güey, que quieren echar a perder el legado, ¿de qué legado me están hablando estos güeyones? O sea, no, francamente, es terrible esta cuestión. O sea, tener autoridades así es vergonzoso, vergonzoso totalmente. Oye, Jerko Pablo, tenemos un montón de temas, de cosas dando vueltas, de ganas de hablar, de contar. Hay una cantidad de sucesos que han pasado durante la última semana, una básica, fundamental e importante para lo que viene, la franja. ¿Viste algo en la franja? No vi nada de la franja, de hecho, estaba esperando, güeyón, el tema de la franja para que me contara y poco, güeyón, qué entretenido. ¿Cómo estuvo la franja, negro? Yo no la he visto toda, he visto alguna, me parece que han habido algunas muy creativas, que me gustan y digo, hoy día que yo estoy más metido en esta área como más audiovisual, haciendo toda esta cosa, digo, oye, qué buena idea, güeyón, así digo, qué buena idea, ¿cachai? Eso me pasa. Ahora, los creativos, están en la de la prueba, eso es una realidad. ¿Por qué lo decís? ¿Por los resultados de la franja? Por los resultados de la franja, no, y por la calidad. ¿Es muy mala? Es muy mala la otra, creo que tiene muy pocos argumentos buenos, independiente que a mí me parezcan que yo esté en el lado de la prueba, ¿cachai? Sí, sí, sí. Pero, en términos más, sacándose el corazoncito un poco, uno dice, puta, podrían hacer una guabuena, o sea, no sé si podrían, yo no sé, pero los creativos no están ahí, ¿cachai? vendiéndote eso. Bueno, yo lo que vi, no, lo que supe de la franja del rechazo es que salió una persona de la población Pablo de Roca, un trabajador social, ¿cachai? Pero que en las letritas pusieron Pablo de Roca y escribieron Roca como roca, po weón, Roca como piedra, po weón, ¿cachai? No es el poeta. Bueno, ahí tú te das cuenta la sintonía de la UDI con la pola, po weón, o sea, po weón, o sea, no puede ser que vergüenza más grande, me parece vergüenzoso. Yo vi, primero, salió un trabajador social, yo lo vi, a mí me parece que un trabajador social, lo que te dije antes, no puede estar con la derecha, po weón, un trabajador social, eso es lo que creo, yo sé que hay, pero estoy hablando del concepto de la pega que tienen que hacer, ¿cachai? Él tiene que estar en otra posición, esa es mi forma, yo creo que tiene que estar, está mal enfocado ese cabrón, pero en esa, yo la vi completa, salió un evangélico, evangélico, diciendo que el demonio votaba por el apruebo, el demonio, el demonio, y todos los que votaban ahí estaban con el demonio, que leyeran las escrituras, bueno, eso dio pie a que otros evangélicos salieran los evangélicos por el apruebo y salieran algunos pastores a decir, no, ojalá, esto no se malinterprete, pero los evangélicos también pensábamos y estábamos por el apruebo, ¿cachai? pero weón, el demonio, o sea, medio barco, no te puedo decir otra cosa que... yo te pregunto, ¿tú pudiste meter a plebiscito las tablas de Moisés, weón? no, no, si Dios no funciona así, pues weón, Dios no funciona con plebiscito, weón, Dios te pasa las tablas de la ley para que vos se las pases a la gallana, eso se trata. Mira, como funciona el mundo, deberíamos hacer una nueva constitución con Dios, deberíamos sacar a ese loco y hacer una nueva porque como funciona el mundo no anda muy bien, weón. Dios es como Jaime Guzmán, po weón, así, Jaime Guzmán bajó con la constitución, así, weón, eso la pasó a todo su, a su, su evangélico. Oye, y en particular te cuento que me invitaron a trabajar en algunas piezas de la prueba. Ya, qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, me sentí muy orgulloso, la verdad, muy, muy contento, así como, ¿sabes qué? Mira, lo que conversé con mi papá, siempre lo mencionamos porque la revuelta es una vinculación con nuestra gente también, con nuestras familias, nosotros somos C3, recuerden eso, y la revuelta es la opinión de los C3. Luego, lo conversé con mi viejo y me dijo, mira, porque yo le cuento, yo lo que hice ayer fue fotografiar tres familias, la pieza va a durar 36 segundos, ¿cachai? Van, no sé, 80 familias, no tengo idea cuántas familias van y yo tengo tres familias y van intercaladas unas imágenes de, no sé, un segundo, no sé, ¿cachai? Muy poquito, pero mi papá me dijo, no, me dijo, puta de la raja, estoy contento, yo también me sentía muy contento, me dijo, mira, esto es igual que cuando yo trabajé para la franja del no y nosotros pintábamos una paloma, pintábamos un pedacito del mural y yo después veía la franja y yo decía, yo pinté ese pedazo, excelente, yo participé, ¿cachai? Yo hice esa línea, yo hice ese mono en el mural, entonces, desde ahí también lo siento bien cercano y bien orgulloso, ¿cachai? Y sé que con los años vamos a contar, voy a contar esto, oye, y yo hice estas fotitos, mira estos 30 segundos, ¿cachai? Estas fotitos que salen. Tenís que grabar, en la parte de la franja donde, bueno, va a estar en YouTube, yo creo, pero igual tenís que grabarlo para la posteridad, pero de los 30 segundos, 3 segundos, van a salir un par de imágenes que hice yo, bueno, dentro de eso, hice un par de imágenes de familia, fotografié una familia que son polola y dos pololas, una polola tiene dos pololas, ¿cachai? Fotografié a otra familia que es una familia más tradicional, papá, mamá e hijos y fotografié a una pareja de hombres, ¿cachai? Puta, súper entretenido y en paralelo me pidieron hacer una, me pidieron cantar, weón, ¿cantar, weón? Me mandaron la franja de la prueba, ¿cachai? La canción que iba a salir en unos días más y canté la canción. Buena, qué entretenido, weón. Sí, weón, así que bien contento con eso, weón, bien contento con el resultado, bien contento con estar trabajando en la actividad, mira, voy a ver si te muestro un pedacito aquí. Es un pedacito de historia por negro también, porque si es que igual es bacán estar ahí en la franja de la prueba. Puta, me da harto pudor la canción, porque yo no canto nada. Sí, tenéis que rapearla, weón, eso podía ser yo. ¿Cachai? Pero mira, voy a ponerla acá, me dijeron que no la pasara, pero esto no se lo digan a nadie, ¿ya? Esto es exclusiva para los, para los, para los, para los, weón escuchas. Ya, ahí está ahí la boboja. ¿Y tú? ¿Y tú no estás? No, no, que esa es la canción oficial, yo voy a hacer un play ¿cachai? Ah, buena, buena. O sea, no va a salir tu voz, vaya a salir tú cantando. Mira, veía yo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ti, por mí, por todas mis compañeras. y salir con tu bolet, el colo colo de los mapuches, bueno, excelente, weón, para los que no escuchan por, 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 sí, 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 pregunté y pedí, o sea, pregunté si podía salir con ella con esta camiseta de, de mi equipo favorito y me dijeron que no había ningún problema y canté la canción, pues bueno, así que la tengo ahí con harto pudor, yo no canto nada, pero voy a hacer el playback. Ahora, yo lo que entiendo es que estas van a ser algunas imágenes como de celulares que van a aparecer en la franja así de pasadita y ahí van a estar cantando las personas. Bueno, yo creo que no es raro que salga también gente con la boleta de la U, ¿cachai? Porque hay que decir que, que este tema de la revuelta social unió a las barras, les dio a ser una especie, igual es bueno, porque siempre peleando, siempre peleando y en realidad son de los mismos, ¿cachai? son los mismos, son los mismos, son los mismos, entonces, como que se, o sea, que Piñera logre incluso unir a las dos barras más importantes del país que se odian, weón, en contra de su gobierno, weón, es como, loco, o sea, el nivel de odio que genera Piñera es muy grande, muy grande. Oye, Yerco Pablo, bueno, eso con el tema de la prueba, que esta semana comenzó bastante fuerte, me parece bien entretenido a mí estar mirando lo de la prueba, te voy a mandarlo que encuentre bien, vi, subí a mi Facebook, ahí también podéis mirarlo, un par de cosas, salió Gustavo, el chico que perdió la vista, también en la franja de la prueba, el contenido emotivo de la franja de la prueba es mucho, mucho más fuerte, y también en términos de imágenes, tienen mucho mejor calidad, weón, mucho mejor calidad. Bueno, yo sé que pasó algo similar para la franja del no y el sí del 88, weón, porque también la franja del sí era muy mala, weón, o sea, yo me acuerdo si de las canciones porque las cosas se me pegan, ¿cachai? Pero eran malas las canciones, o sea, no calentaba a nadie la franja del sí, weón, oye, y fue, y de verdad, yo creo que la franja del no fue súper importante para ganar, porque hay que pensar que no se ganó por tanto para el plebiscito del 88, pues no se ganó por tanto, entonces yo creo que ahí la franja tuvo un papel súper importante, acá yo creo que la, o sea, yo creo que el apruebo va a ganar con harta amplitud de margen en todo caso, de hecho en la UDI lo deben tener claro también, si por eso sale Pablo Longuer y salen, bueno, lo que ya hemos hablado en otros capítulos. Es muy raro ver la franja del apruebo y que el rehen es tener la prueba, pues bueno. Sí, pues es extraño, es extraño. No, yo lo vi y decía, bueno, y ahora la franja del rehen, no sé, porque son siete minutos y fracción para cada uno, oye, cachai, datos siempre freaks, quince minutos del franja, siete minutos treinta para cada uno, al inco, yo no sé, es muy difícil entender este, este, no sé, multiverso, este universo paralelo, que corre con los segundos que le tocan a cada uno, yo no entiendo, es muy raro, y esos segundos se pueden ceder a organizaciones de la sociedad civil, se pueden pasar, bueno, al inco, ¿te acuerdas al inco? Sí, por rehen al inco. Este político. Sí. Le dieron, tú cachai que un, son 24, 24 cuadros para hacer un segundo, para que el objeto se mueva, y él tiene 17 cuadros, eso es lo que le toca, que es menos de un segundo. ¿Te acuerdas ahí, a propósito de esto, en la franja electoral, así como, coño, dime, sí, sí, abuelo, rechazo, Rosarica, 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 pero si sos mega famosa, si sos famosa, en una de esas, el inco estaba apostando al factor Rosarica, po' güey, sí, 17 cuadros de, 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 de cine, en cierto modo, oye, Jerko Pablo, bueno, ya vamos bien avanzado en la revuelta, quiero hacer mención, a que estamos escribiendo, tú y yo, estamos escribiendo, en puentealtodesperto.cl, una web y un desarrollo que estamos levantando en la zona sur de Santiago, tenemos entrevista confirmada en texto, no la voy a hacer yo, pero entrevista confirmada con el alcalde Codina, buenísima entrevista, vamos a sacar una entrevista confirmada al alcalde, la vais a hacer tú, o la va a hacer una de las chicas del equipo, sí, perfecto, así que tenemos ahí una entrevista confirmada con él, vamos a, vamos a ver esta semana, el desarrollo de las preguntas, pero nada, yo te, lo que te quería contar es que, al igual que se suma, se suma, Aurea Ediciones Chile, al igual que se suma hoy día a Pico Alonquén, también estamos trabajando, la revuelta está trabajando en vínculo con puentealtodesperto.cl, con el Instagram, arroba puentealtodesperto, y además de eso, estamos generando todo este vínculo en red de la zona sur de Santiago, donde estamos generando medios de información, que son súper importantes para que la información pueda fluir de buena manera. Además que es importante porque resulta que donde se va a ver realmente esta cuestión, va a ser después en la elección de los constituyentes, ¿cachai? Porque la elección de los constituyentes viene bien difícil para nosotros, porque en el fondo la manera en la cual se han elegido a los constituyentes, es parecida o es igual a la manera en la que se eligen los candidatos para el Congreso, ¿cachai? Y ahí los independientes, las personas que no están ligadas a los partidos políticos, tienen bien poca posibilidad de participar adecuadamente, entonces es necesario levantar estrategias y elementos, que permitan aunar voces para poder ganarle a la clase política que tenemos en este minuto, que en el fondo se ha transformado en nuestro, no quiero decir enemigo, pero en nuestra antítesis, por decirlo así, ¿cachai? Oye, a mí me complica un montón el tema, me complica un montón lo que viene, me complica un montón en términos políticos, la pelea de la concerta con el Frente Amplio esta semana, cuando el Frente Amplio dice que no va a primaria, ahora dice que sí va a primaria con tres normas, con tres objetos claros, pero también, porque digo, bueno, la izquierda dividía, no hay posibilidad de aunar criterio, de armar este monito en contra de la derecha, pero también ahí, ¿cómo te vas a liar con buenas que te traicionaron? ¿Cachai? Que también es discursivamente interesante, en mi opinión, la izquierda, la concertacionista, el Frente Amplio, son lo mismo que votar por la clase política normal, yo no tengo, de verdad que no, no tengo ninguna simpatía por la concertación, no tengo ninguna simpatía por el Frente Amplio, considero que en general, son parte de una política que yo no tengo ganas de repetir, que ojalá no se repita, y en ese sentido creo que tenemos que organizarnos nosotros, o sea, yo no voy a votar por un socialista, o por un PPD, o por, ¿me entendí? o sea, para mí, porque para efectos fácticos negros, son lo mismo que la derecha, se han votado toda la vida por las mismas cosas, ¿cachai? En el sentido de que puede ser que haya una disidencia controlada, ¿cachai? Al final dicen, no, mira, nosotros los PS vamos a votar por esto, por eso, pero al final eventualmente siempre se hacen los coros para que las cosas no cambien, ¿cachai? Entonces, y además reciben plata, reciben plata de la oligarquía, ¿cachai? O sea, no, y también el Frente Amplio también, ¿cachai? Bottich tiene harto, harto, harto problema ahí también, no, yo de verdad que no, 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 yo por ellos no. bueno, pero es lo más cercano en cierto modo a la pelea que le puede dar a la derecha, porque con el partido comunista y con los que están mal izquierda, 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 no queda donde va a llegar, no hay posibilidades, pues bueno. Sí, sí, yo igual voy a votar por Independiente, pues yo no voy a votar por el PP, porque todo es como... Seguramente, pero yo te encuentro... Esa es la dualidad moral, pues bueno. Yo te encuentro razones en que, sí, a lo mejor para ganarle a la derecha, pero para mí, que la concertación le gana a la derecha, es que más o menos es lo mismo, ¿cachai? O sea, ¿quién vaya a tener a la Mónica, a la Jimena Rincón, weón, que trabajó para la FP Provía, vaya a tener a los DC, vaya a tener a... O sea... Sí, yo sé, pero ¿cómo corría el cerco, weón? Votando por Independiente, por Negros, eso es lo que hay que hacer, que votar por Independiente, o sea, bueno, es lo que yo creo que voy a hacer yo, por lo menos, cada uno verá su fórmula, ¿cachai? Pero yo no voy a votar por la concertación, o sea, yo, y de hecho, no voto por la concertación hace mucho tiempo, siempre he votado por Independiente, ¿no? No le tengo ninguna confianza a esos pelas fustanas, porque además les tengo más malas que a los de la derecha, porque esto, engañan, ¿cachai? O sea, te dicen que van por un lado, pero resulta que mientras tanto reciben plata en la FP, plata de Soquimich, weón, plata en la empresa cuprífera norteamericana, weón, te meten el dedo al bolsillo, pues, bueno, ¿cachai? Entonces, no, a mí me da más rabia, por último, la derecha es honesta en esto, ¿cachai? Como que no van con la firme, ¿cachai? Hoy la BIM va a ganar tranquilamente, ¿no? No sé, no sé, habría que ver ahí, pero es que mira, tiene un 7% nomás también, pues igual está tan amplio todo, ¿cachai? Porque la BIM, independientemente de que esté arriba en la encuesta, él es parte de la UDI, ¿cachai? Y no sé si la gallada como nosotros estamos dispuestos a votar por alguien así, ¿cachai? O sea, no estamos en los tiempos cuando dejó por las cuerdas lagos, es el más popular, sí, pero el más popular con un cuánto, un 7%, junto con Jado, que tiene una cosa parecida en la encuesta, y por otro lado, la encuesta... Jado lo ganó en un par de veces. Claro, pero en realidad está dentro del margen de error, ¿cachai? Pero son encuestas que además son mal hechas, entonces ya, que mira, que el personaje político mejor, mejor posicionado, tenga solo un 7% negro, te dice bastante, de la incertidumbre que existe, perfecto de lo que viene, ¿cachai? Porque además hay otro tema ahí, no sabemos, no sabemos qué va a pasar con la gallada que nunca ha votado, y que en una de esas vota ahora, a lo mejor vota más del 50% el país, ¿cachai? En una de esas vota el 60%, vota el 70%, no sé, y ahí hay un tema de gente que no sabemos para dónde va a ir, porque podría irse perfectamente por los libertarios de José Antonio Casa, entre comillas, ¿cachai? Onde a los libertarios de derecha podrían irse por elementos más independientes, no sé, ¿cachai? No sabemos para dónde van, no tenemos ya. Mira, me parece tan complejo el momento, pero me parece tan entretenido, bueno. Sí, entretenido, entretenido, pero lo que sí creo yo que en la elección de constituyentes es donde se mira realmente esta cuestión, es donde de verdad hay que apuntar, porque, y de hecho para allá están apuntando también todo el establishment político, ¿cachai? Y claro, tienen la cagaza, lo insulsa diciendo, por ejemplo, que es prestandole ropa al Frente Amplio, ¿cachai? Diciendo que no, que esos cabros igual, y matando a Jaue, matando a Jaue, ¿cachai? Porque a Jaue, por supuesto, no lo quieren en el Partido Comunista, o sea, menos lo quieren en la concertación, ¿cachai? Entonces, no sé, yo creo que ahí está complicada la cosa para la izquierda en general, pero entre otras cosas, porque están cosechando lo que sembraron nomás estos tipos, y es que yo creo que nadie que tenga un pensamiento un poquito más de izquierda, confía en la concertación, ¿cachai? Yo creo que no, o sea, solamente pueden agaparar votos por medio de propaganda, ¿cachai? Pero no creo que por conciencia, ¿cachai? en general. Sí, lo de la prueba y el rechazo viene bien complicado, y viene bien complicado lo de los constituyentes, y yo tengo la sensación que, yo tengo la sensación que la gente de la calle, aún no se da cuenta cómo se van a elegir los constituyentes, ¿cachai? Y la derecha está continuamente dando una mentira, que le van a pagar nueve millones de pesos a cada constituyente, que es un segundo congreso, ¿cachai? Que no estamos para esperar dos años para una nueva constitución, que la nueva constitución no va a resolver nada, cubillo, y hoy hay una cantidad de locos que están en una, en una, en una máquina y dando vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta a caña, Además no deja de ser titónico que salga esta gente diciendo que no le gusta, que la gente vía del Estado, cuando todos nosotros le pagamos tremendo sueldo a la Pepa Hoffman, ¿cachai? Y a todos estos tipos, ¿no? Sí, bueno, a lo que quería ir a ver con lo que viene con la prueba y el rechazo, que es una carrera muy larga, que yo creo que la gente no sabe cómo va a venir la mano, cómo vas a elegir a estos 154 constituyentes, creo, no estoy seguro si es exacto el número, 154 y 156 constituyentes, ¿cachai? Que yo, que es como se, como se divide el país en distrito, creo que esa va a ser una pelea bastante amplia, y creo, y creo, que podría haber una presión bastante fuerte de la gente callejera, para que no sea de esa manera, para que no se haga de esa manera. Yo también confío en que va a pasar algo así, porque yo creo que nos pueden meter un gol importante, de nuevo, de media cancha, si es que se mantiene la misma estructura de elección de constituyentes, porque al final ninguna persona que no tenga la venia de los partidos, va a poder llegar a la elección, si es que eso es lo que está pasando, entonces, y para que, por ejemplo, el PC, o sea, el PSD, o la ADC, te abran un cubo como independiente, tenés que negociar con ellos, ¿cachai? Y estos tipos, ya sabemos para dónde van, o sea, son tipos que están a favor de los, o sea, que defienden los intereses de la oligarquía del país, no los intereses de los ciudadanos, ¿cachai? Entonces aquí la pelea va a ser fuerte, tampoco es que podamos salir mucho a la calle en este minuto, porque tenemos toquequea, porque tenemos pandemia, ¿cachai? Yo no sé tú, pero yo igual tengo susto de pegarme el bicho, o sea, yo trato de no salir mucho, estoy, más allá que el toquequea, lo que me preocupa más es pegarme el bicho, ¿cachai? Entonces, hay poca libertad para reunirse, poca libertad para conversar estas cosas, como se conversan, como en los grupos de familia, y está ahí muy, porque esta idea de esta cosa de no juntarse, de no conversar, hace que los medios de comunicación, particularmente la televisión, tenga más influencia de la que en una circunstancia normal podría tener, ¿cachai? Y como tú bien decías, Denante, la oligarquía completa se tomó los medios para entregar mensajes en la línea de, de alguna manera desmantelar el proceso constituyente. Y lo otro que me parece muy complicado también es que no hay mucha información tampoco respecto ni del rechazo ni del apego, respecto de las razones por las cuales votar rechazo o votar apego. Por ejemplo, los del rechazo dicen, vamos a rechazar para reformar, por ejemplo, pero nunca está muy claro qué diablos quieren reformar, o sea, cuáles son las leyes que van a cambiar, cuáles son, y por otro lado, en el apego tampoco veo una claridad más allá, de sencillamente decir, oye, esta constitución fue creada en dictadura, pero ¿por qué cambiar la constitución? ¿Cuál es la idea de cambiarla? Probablemente gente como tú, como yo, tengamos más o menos claro para dónde va el cambio, por qué lo queremos, porque claramente uno está por aprobar el cambio constituyente, pero yo creo que la gente en particular no lo entiende tan bien, muchas veces pasa, y la tele nos está informando, no está haciendo lo que se supone que deben hacer, ahora la tele nunca ha hecho lo que se supone que deben hacer, siempre ha sido un vehículo de propaganda de la oligarquía, eso es lo que es la televisión, pero yo también lo veo complicado, yo creo que la pelea va a ser fuerte ahí, y es una pelea que se puede perder, o sea, que podemos perder, porque el poder está, ellos están bien organizados, creo que nosotros no, yo creo que son pocos, pero están bien organizados. Hoy día, esta semana dijeron que iban en alianza el tema, a buscar los constituyentes, y en ese tema, por eso estamos haciendo este programa, por eso estamos con nuestro portal Puente Alto, Experto, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque necesitamos articularnos de algún lado, o sea, es parte de lo que tenemos que tratar de hacer, por lo menos, por último, te pueden decir, weón, perdiste, pero no que no peleaste, pues weón, ¿cachai? O sea, es importante hacer la distinción. Oye, estamos generando discursos, estamos generando instancias de conversación, Puente Alto Experto se está abriendo, tenemos 60 mil seguidores en Instagram, tenemos hoy día algo así como 120 o 150 visitas diarias, a nuestro portal www.puentealtoexperto.cl, este podcast lo están viendo a más de 300, 350 personas semanalmente, se está moviendo, estamos empujando la red, queremos medios de información de calidad, acercarnos a nosotros, y que sea la opinión de los C3, pues como la revuelta. Claro, si la opinión de nosotros es, o sea, no la de nosotros dos, sino que ojalá que como nosotros salga más gente diciendo las cosas, yo también he visto a estas personas de derecha también diciendo cosas desde los C3 también, porque hay varios de estos sujetos del rechazo que también son C3 como uno, tienen otra idea, otra mentalidad, por supuesto, pero yo creo que es bueno que la ciudadanía empiece a conversar estos temas que se discutan. Oye, tengo un tema acá, que me interesa conversar contigo, que es este tema de este proyecto de ley para prohibir los discursos relacionados con el negacionismo de la violación de los derechos humanos en Chile, que básicamente busca perseguir a la gente que opina distinto a la, o sea, que opina o que dice respecto de la violación de los derechos humanos, cosas como por ejemplo que estas no existieron, que son exageraciones de la izquierda, o que son mentiras. El proyecto busca eso, no es que alguien que hable, si es alguien que miente sobre. Sí, no, no, pero la mentira es hablar, ¿cachai? O sea, es que en el fondo... Pero no es lo mismo que yo hable los derechos humanos, X, que no fueron tan torturados como fueron, a que yo diga que la buena no existió, porque hay una diferencia importante, entre la mentira y el hecho, ¿cachai? Bueno, pero ¿cómo viene tú, Neido, respecto a esto? ¿Tú encontrás que este tipo de discursos negacionistas tienen que terminar con cárcel? Si yo por ejemplo digo, oye, ¿sabéis que las violaciones de los derechos humanos son mentiras, la izquierda internacional, del Partido Comunista? ¿Tengo que irme a encanar por eso? con ese, no, pero sí creo que por ejemplo decir que los, más de 30.000 detenidos desaparecidos en Chile, según el informe Vález, que yo creo que es más gente que esa, no existieron, fueron mentiras, hoy día están ganando pensiones millonarias, y se forraron, puta, sí creo que tiene que ser sancionado. ¿Sancionado con qué? ¿Con cárcel? Con pena, con pena, sí, con cárcel, dependiendo el grado del delito, y, pero estoy hablando de la mentira en particular, en Europa se está ocupando, se ocupa en Alemania, se ocupa en Francia, se ocupa en varios países, con los saludos, con la suástica, lo que llaman discurso de odio, el discurso de odio, yo sí creo que debe ser sancionado, yo creo que como sociedad no lo debemos aceptar, y no tiene que ver con, no tiene que ver con la libertad de expresión, creo que son carriles, carriles que corren en paralelo. Sí, yo he escuchado ese argumento, que la libertad de expresión tiene que tener este tipo de consideración, a mí me pasa, que yo con todas estas cuestiones, cuando se quieren prohibir discursos, sea el discurso más enfermo, inverosímil, loco, a mí me parece un atentado contra la libertad de expresión siempre, y considero que es distinto, te lo digo porque acá ya hubo leyes, por ejemplo, prohibiendo el discurso comunista, por ejemplo, la ley maldita, ¿cachai? Porque siempre tienes que acordarte que cuando alguien define y dice, oye, el discurso de odio no puede decir si vamos a tener que penalizar a la gente que lo hace, siempre el discurso de odio se define desde algún lado, ¿cachai? En algún momento se prohibió el discurso comunista, por ejemplo, ¿cachai? Y hubo gente que sufrió los embates de la ley maldita, ¿cachai? Entonces yo siempre estoy en desacuerdo con esta causa, ahora esto, hay un tema que queda aquí que es importante, estoy muy en desacuerdo con que se penalicen las personas individuales respecto de este tipo de declaraciones, creo que las personas pueden decir las peludeces que se les antoje, de hecho, además, es más, pienso que cuando a esta derecha extrema, a toda esta gente se les censura, oye, salen diciendo por ahí, oye, que son como unos pobrecitos, libertarios, y agarran el discurso como de la libertad, tal como están ahora, pero yo creo que una cosa es eso, que se penaliza la causa individual, con lo cual yo no estoy para nada de acuerdo, pero con lo que sí estoy de acuerdo es que existe un discurso oficial respecto del tema, ¿cachai? O sea, que Chile, que Chile, que Chile como Estado, ¿cierto? asuma como verdad histórica esta cuestión, porque para allá va la micro, o sea, según los datos que se tienen, para allá va la micro, y que por supuesto ninguna persona que tenga autoridad, o alguna cosa dentro, cargo dentro del Estado, ¿cierto? de Chile, pueda salir haciendo ese tipo de discursos, ¿me entiendes? Porque ya no estoy hablando como ente individual, estoy hablando como un diputado, estoy hablando como un senador, estoy hablando como un representante del Estado, entonces yo creo que eso es importante, o sea, yo creo que hay que distinguir acá, entre lo que tiene que ver con el Estado, y la versión oficial del Estado respecto a este tema, y la penalización a personas individuales, por decir las pelotudeces que quedan, yo, particularmente hablando, estoy en desacuerdo con penalizar a la gente, por las cosas que dice, si estoy totalmente de acuerdo en penalizar a las autoridades, y a la gente que tiene una representación política del Estado, que diga aberraciones como esta, eso es lo que... Sí, ahora lo que te iba a comentar, me parece, yo también estoy bastante de acuerdo con eso, lo que sí quiero decir es que hace un par de años, recuerda, cuando gobierna la concerta, cuando gobierna después Chile Vamos, el Museo de los Derechos Humanos, por ejemplo, está en una pugna constante, algunos dicen que es falso, otros dicen que es verdad, otros dicen que ha contado solo una verdad, hay otros que propusieron hacer un museo para el otro lado, por otro lado, sí, pues sí, sí cacho, sí cacho, por eso te digo yo, en propuesta no hay engaño, pero que el Estado tenga una visión clara, y que no ande financiando museos que tergiversen la verdad histórica, pues bueno, o sea... Sí, también me parece que de ahí hay una mirada bien particular, a mí también me parece que Chile no está preparado, ¿cachai? no está preparado, pero me parece, o sea, igual, por ejemplo, veo a este senador, no me acuerdo cuál era, que sale con Pinochet aquí en una... Urrutia, por ejemplo, Urrutia también, Urrutia, Urrutia Pérez, ¿cachai? Todos estos que, me parece, hueón, que son condenables absolutamente, son condenables, Pero como te digo, porque son diputados de la República de Chile, ¿me entiendes? Y la República de Chile ya hizo, respecto, recuerda que Patricio Uruguay pidió disculpas por esto, por el informe Retic, después aparece este otro informe que citabas tú en antes, el de... Valech. Valech. ¿Tú leíste el Valech? No, no me dio... O sea, leí pedazos del Valech, obviamente no lo leí entero, pero es que tú leí un par de cuestiones y ya que has vuelto loco, o sea, no, es terrible, si no se puede leer, es terrible, pero por eso, o por ejemplo, fíjate que el otro día estaba viendo uno de estos blogs de derecha que veo, y hablaban, la mentira de las mutilaciones oculares, ¿cachai? Por ejemplo, o sea, diciendo que todas estas cosas, las mutilaciones oculares, son absolutamente inventos de la izquierda, pues bueno, ¿cachai? Entonces no, pues esas cuestiones, cuando vienen de particulares de verdad, encuentro que los discursos ahí tienen que medirse, ¿cachai? y ahí se verá en la calle, pero cuando la cosa tiene que ver con representantes del gobierno, yo encuentro que es inaceptable, o sea, la verdad histórica debe ser, respecto a este tema, es súper importante, que la verdad histórica recoja lo que realmente pasó, y todos sabemos a lo que pasó. Con respecto a lo que acabas de mencionar hace un minuto, hoy día hay 63 funcionarios policiales formalizados, por más de 8000 personas víctimas de violencia, y a los atropellos a los derechos humanos post-18. Ah, 63 más, post-18, ah, post-18 octubre, yo me estaba pensando en... No, post-18 octubre, pero tenemos... más de 8000 casos, y tenemos cuatro informes internacionales, que no tienen nada que ir con ninguna izquierda internacional, ni ningún... Oye, el otro día a Chalper, a Chalper, un diputado en televisión, se lo jodió, que leyó una parte de... Estaban hablando de Venezuela, y le lee parte de uno de los informes de Derecho Humano, estaba en un acuerdo con otra persona de derecha y una mujer, y le leen el tema, un chico del Frente Amplio creo que era, y él dice, sí, bueno, dice, no, estamos en contra de eso, y la guay dice, bueno, este informe es de Chile, Longis, es de Chile. a propósito de eso, ¿cachaste la declaración del Partido Comunista, respecto de esos informes también? Sí, bueno, ahí Camila Vallejo salió a... Sí, pero Camila Vallejo a título personal, porque el Partido Autosidad es bien monolítico, y ahí lo encuentro muy falso, o sea, que el Partido Comunista diga que estos informes internacionales, para algunas cosas valen, como por ejemplo, para lo que ocurrió en la revuelta, pero para Venezuela no, weón, o sea, weón, qué mierda les pasa en la cabeza, es que ahí tenemos dos ultras, en la misma derecha ultra, y esta izquierda más comunista más ultra, también el mismo discurso, porque el informe vale para Venezuela, pero el informe no vale para Chile. Weón, ¿qué les pasa? ¿Sabes qué? Hay que nominarlos como cale de palos también, weón, porque el cuerpo es que no puede ser... Y es la misma oficina de la ONU que lo hace. Claro, sí, pues, sí, pues, entonces, no, si se trata de nuestros muertos, sí, si se trata de los muertos del otro lado, no, no, weón, está mal esa, está mal esa, weón, yo voy a postular al PC también para los cataguras de la semana, weón. Hoy, Jerko Pablo, avancemos, ya nos quedan muy poquitos, hagamos los cierres de los temas, nos deben quedar unos 10 minutitos de la revuelta, recuerda que estamos acá en nuestra edición número 11, capítulo número 11, disfrútalo entonces, disfrútalo entonces, compártalo entonces, jajajaja, capítulo 11, compártalo entonces, estamos con Puente Alto Despertó, Aurea Ediciones Chile, y a Piccolo Lonquén, que nos están auspiciando, y tenemos miel y libros, que mejor loco, miel y libros, que más que diga, y con los chiquillos de Puente Alto Despertó, oye Jerko Pablo, para cerrar, para empezar a cerrar ya un poquito, hoy día vi, en Autoridades de la Semana, a nuestro alcalde, hay un par de tomas en Puente Alto, que en redes sociales, y cada vez que ellos tienen la posibilidad de hablar, que tenemos ahí un artículo, con uno de los dirigentes, en Puente Alto Despertó.cl, le dice, el telealcalde, porque solo está en la tele, y nunca está en la calle, el telealcalde, eso es bien neumático, hoy día me dio un poco de pudor, verlo en la mañana en el metro, la Angélica, una de nuestras amigas, me hace la mención de esto por WhatsApp, y yo lo busco, y sale lavándose las manos, limpiándose las manos, llamando a este desconfinamiento Puente Alto, así como, o sea es que me da como el pudor verlo, me dio pudor como verlo después a él, que hace 4 o 5 meses, él pedía por favor, que entráramos a cuarentena, por la cantidad de fallecidos, y contaminados, hoy día eso triplica, el momento que él pedía por favor, entrar a cuarentena, lo triplica weón, hay mucho más fallecidos, hay mucha más gente contaminada, y hoy día estamos celebrando salir a la calle. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿qué pasó negro? ¿qué está detrás de esta cuestión? ¿por qué este cambio de discurso, de Germán Codina, qué hilo se está moviendo detrás de esta cuestión? La plata, probablemente, yo no tengo idea, hay que mirar, pero este cambio, es un cambio discursivo importante, la derecha recuerda, está alineada en este minuto, la derecha, yo me acuerdo que Codina andaba pidiendo, salvo conductos especiales, para la gente de Puente Alto empezar a trabajar, ahora, lo entiendo, cuando la gente de Puente Alto no puede trabajar, anda todo en la calle, yo lo sé, lo veo, lo he visto, Puente Alto está lleno, lleno, porque además de eso, el Estado lo ha hecho muy mal, y no pudo mantener un buen confinamiento, teniendo plata en la gente, si tú quieres tener una buena cuarentena, tienes que poner plata en la mesa, no hay de otra, no podí de otra manera, ¿cachai? Te tengo que poner más de una caja de mercadería, llegaron dos cajas de mercadería, a esta zona, mucha gente sin, en seis meses, mucha gente sin caja, en seis meses, ¿cachai? La discusión de la plata que te llegaba, eran 100 lucas mensuales, o sea, la mitad de la gente Puente Alto arrienda, o sea, las piezas de los haitianos, que le arriendan chilenos, en su cucho, vale 100 lucas la pieza, ¿cachai? ¿Dónde viven los colombianos? ¿100 lucas, lo conozco de primera fuente, no me lo cuenta nadie, ¿cachai? Nosotros con la familia, ahí tenemos un vínculo con un haitiano, con mi hermana, y paga 100 lucas, 110 lucas en Buin, ¿cachai? O sea, no me weíspo. Entonces, hoy día, el alcalde Godina, aparece en la tele, haciendo este show, que es otro show mediático, lavinístico, no sé cómo llamarle, weón, pero bien, bien complejo, me parece que en algunos minutos, sí lo hizo bien, pero hay una cantidad de gente, criticando continuamente, la labor de la alcaldía, y también en la autoridad de la semana, o Sandón, no sé si cachaste, que yo mutis estas semanas, está callito, y está bien que esté callito, si quieres decir, weón, está con el, con el Consejo de Defensa del Estado encima, weón, no sé, está complicado Sandón, está complicado, y la abuela, peleando contra el Frente Amplio, peleando con los bolinos, y peleando contra todo, y peleando por el 10% nuevo, y es cachado que a la abuela, no le contesta a nadie, si le tienen susto a la abuela, yo creo, le tienen un susto tremendo, weón, o sea, es como, aparte que a mí me llama la atención, esta, esta, esta diputada, weón, porque, tú cachaste que se mete, por el Partido Humanista, y se termina yendo Tomás Hirsch, weón, o sea, es una cuestión, Tomás Hirsch, un histórico del Partido Humanista, weón, o sea, se llevó el partido para la casa, la Pamela Giles, llegando de afuera, te acuerdas que fue comunista, también en su tiempo, cacho, o sea, no, la habilidad política de la abuela, es bastante fuerte, además que si no, te echan los nietos, porque tiene un montón de gente, que la sigue la abuela, los haters, los haters, en las redes sociales, entonces igual, es como bien, es bien llamativa a la abuela, a mí me gusta su personaje, más allá de estar o no de acuerdo, con lo que ella hace, cacho, son dos cosas distintas, y una capa, weón, a mí, yo no sigo papela, yo no voté por ella, pero es una capa, es una capa, si la loca, yo me acuerdo, no escribe como periodista, es muy buena, es una capa, la doña, la doña, esta doña, oye, Pablo, eso es en la autoridad de la semana, tú que tienes ahora, los caras de palo, los caras de palo de la semana, voy a poner aquí el Partido Comunista también, porque no había puesto el PC, el PC, se mandó un caras de palazo importante esta semana, ya, caras de palo de la semana, primer nominado negro, el Minsal, con ministro París, o París, a la cabeza, cierto, que no quiere entregar los correos, que fiscalía, o que el Poder Judicial, le está pidiendo, hasta cuándo tenemos que aguantar, que estos hueones, del elite, se escondan, de la ciudadanía, que no den la información, que se les trate de manera diferente, ley de seguridad, ley de seguridad del Estado, no se puede, cómo te va a entregar los correos, si, porque se pone en riesgo, la seguridad del Estado, ni que tuviera con misiles nucleares, así de cachar, una hueá heavy, yo, 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 alguna vez pensé, decía, hoy, si los argentinos, los quisieran invadir, pensé en los argentinos, porque están al lado, tengo buena onda con ellos, pero solo pensé en ellos, porque están al lado, yo decía, bueno, basta con que tiren una bomba, ¿te acordás? Y una vez que se, se ensuciaron unos ductos de agua, y estuvo Santiago, sin agua, Santiago sin agua, ¿te acordás? Yo no sé unos años, y decía, bueno, tiran una bombita, y bueno, no tenía agua, cagaste, tiran un par de bombas, bueno, en los extremos de Santiago, para que las carreteras jodan, y no tenemos suministro para ningún lado, o sea, este país es particularmente peludo de defender, y ese tema de que tú estés diciendo los argentinos, sí, los argentinos, fíjate que yo también tengo re buena onda con los argentinos, pero hay que recordar que en términos de países, como estados, hemos tenido conflictos siempre, ¿cachai? Nunca hemos sido, entre comillas, amigos con los argentinos, ¿cachai? Tenéis que pensar que para la guerra del Pacífico, ¿cachai? onda, se quedaron con la Patagonia, ¿cachai? onda, no es que lo llevo bien, nosotros, 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 nosotros digo, pero en realidad fue Pinochet, güey, bajo el gobierno de Pinochet, les prestamos ropa a los, a los, a los ingleses, a los ingleses, a los ingleses, para las Malvinas, entonces, en términos generales, ni por un lado, ni para el otro hemos sido amigos, nunca desde el punto de vista geopolítico, por negro, ¿cachai? Yo espero que algún día así lo podamos ser, ¿cachai? pero la verdad es que, oye, y en el 78 estuvimos a punto de pelear por los campañeros sur, ¿te acuerdas que también hubo un caleta de discusión, que se metió hasta el Papa? Hasta el Papa se metió, pues sí, sí me acuerdo. Oye, en Argentina me tocó estar, bueno, no perdón, en Argentina, me tocó estar en Brasil para el Mundial, siguiendo a Chile, y me tocó estar ahí con los argentinos, en una pelea, en una pelea de grito, entre bares, entre un bar con otro bar, y éramos los chilenos acá, y los argentinos acá, yo me fui con el lado de los argentinos, me fui a hacer unos videos, no sé cosa, y gritaban, chi, 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 lee, 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 en el mapa, no se ve, chi, 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 lee, 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 que me reí con la huevo, no, yo le tengo la más buena del mundo a los argentinos, la verdad, a las personas, yo creo que las personas en general siempre nos llevamos como bien, si el problema son los estados, y las cosas que hay detrás de las guerras, que nunca tienen que ir con nosotros, al final tenéis que pensar que para la guerra, los que vamos, y los que prestamos la ropa, para ir a pelear, para allá somos nosotros, nosotros somos los que morimos, los C3, los hueones más pobres, ¿cachai? porque el resto de la gente, todos los que están en la elite, bueno, no van a pelear, pues bueno, jamás, jamás. Oye, el copado, lo tenemos al primero que tiraste, ¿ahora con qué vamos? Vamos con el movimiento, el partido republicano de José Antenocast, ¿no? Bueno, esta cuenta la tuvo, porque tú me la contaste, yo no sabía. Ocuparon sus segundos, para meterse en la franja de la prueba, en convención mixta, en convención constituyente, y metieron un rechazo por ahí, ¿cachai? Entonces, cara es raja, ¿cachai? Como no hay una normativa moral o ética, que lo rija, ahora me llama harto la atención, porque hay hartos discursos de odio, en la franja del rechazo, que eso no te lo comenté delante, y de hecho, hay varias denuncias con el CNDB, por lo mismo, pero los de, los cas, los casitos, no sé cómo les podemos decir. Los castizos, los castizos, cara de raja, eso no se hace, no es jugar limpio. O sea, por efectos generales, es como que tú tenías un partido político, y te inscribías en las dos franjas, ¿qué te pasa? ¿Por qué así es eso? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Vos defiendes lo tuyo? ¿Qué te vendría acá? Claro, lo encuentro súper cara de raja, lo encuentro particularmente anecdótico, pero es divertido, o sea, es cara de raja y todo, pero además lo encuentro divertido, porque no vamos a decir que hace un daño gigante, y todo lo contrario, yo creo que esta cuestión los deja peor parados, pero hay que decir que es muy cara de raja, esto no es una buena estrategia, no es una buena estrategia. ¿Qué más tenemos? Ah, tú también dijiste el doctor Peña y Lillo, Peña y Lillo, Peña y Lillo, Peña y Lillo, porque se llama Peña y Lillo, yo tuve una alumna que se llama Peña y Lillo. Oye, el doctor Peña y Lillo, que falsifica el informe de la persona asesinada por Martín Larraín, cuando lo atropella y lo deja por más de una hora agotado, a un par de kilómetros de un lugar donde lo podría haber salvado, en Coñaripe, donde lo podría haber salvado, que es un asesinato por donde lo mirís, no hay forma, o sea, lo atropella, curado, copeteado, y después le pagan al doctor, o sea, esto lo estoy presuponiendo porque no lo sé, le pagan a este doctor para que emita una autopsia falsa. O sea, yo creo que le tienen que haber pagado, ¿por qué lo hizo? No, porque si es que me cae tan bien Larraín, bueno, Larraín se volvió al ruido político, si es que Chate volvió a... Sí, por eso también vuelve. Va de nuevo a disputar la presidencia de ARN, ¿cachá? Está volviendo todo. Ojo, ojo que tú dices, ¿por qué volvería? Bueno, también podríamos decir porque un colombiano lo amenazó, dijo, mato a tu padre, mato a tu madre, y no sé, al doctor, también puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser también, vaya a saber qué habrá pasado ahí, lo cierto es que hubo una, un informe de autopsia falsa respecto a este caso, y Peñalillo fue condenado, por lo que tú me estás contando, por ese caso, ¿sí? Condenado. Sí, o sea, o sea, la resolución sale de eso, no sé en qué está, pero me parece de un carerraja tremendo falsificarla, weón, terrible. Bueno, son las cosas a las que esta ley ya nos tiene acostumbrados, en realidad, ¿cachai? Si recuerda que si te pueden cambiar al fiscal, pues weón, ¿cachai? El poder del dinero, ¿cachai? Porque seguramente si tú atropellas a alguien, o yo atropello a alguien, me voy en canas, en canas, sí, en esas circunstancias, no tengo la posibilidad, curado, copeteado, no tengo la posibilidad para que mi papá llame a alguien, y que falsifique a una guapa, para que me saquen de la hueá, no, es terrible, me parece terrible, terrible. ¿Qué más va a ayer, comadre? Y el Partido Comunista, por las razones que acabamos de sindicar, los dichos por Venezuela, o sea, no puede ser que un informe de derechos humanos sea, sea tomado de manera benévola, cuando se trata del 18 de octubre, y tus muertos, tus mutilados, y no se tome en cuenta con la misma seriedad, con la misma, con el mismo beneplácito, cuando se trata de un gobierno que en teoría, estás tú a favor ideológicamente, ¿cachai? O sea, creo que es un doble discurso, para el cual no estamos en este minuto, creo que le hace un pésimo favor a Javi, además, ¿cachai? Y a todas las personas que se indican como comunistas, digamos, ¿cachai? Es cierto que hay gente que ha salido a desmarcarse y todo, pero sabemos que el PC es bastante monolítico en esto, y a mí me llama la atención, siendo un partido que sufrió las torturas, un partido que sufrió la persecución de Estado, sufrió terrorismo de Estado, que no tenga, por lo menos, un poco de empatía respecto a lo que están viviendo los conciudadanos, o no son conciudadanos, digamos, los ciudadanos de un país que podemos considerar como de la familia, ¿cachai? O sea, somos todos latinos, entonces encuentro que el PC se merece el caravalo de la semana también. Disculpa, solo para, ¿me los podías enumerar de nuevo? Minsal, el Partido Republicano, el doctor Peñaldillo y el PC. Oye, hay un compañero ahí, el Tuno, que siempre nos está tirando, me está tirando como info por dentro, y siempre me llama y me dice, Juan, este país de mierda siempre está lleno de, Juan, es que no pueden dar más posibilidades. Oye, ¿sabes qué? Hay alguien que teníamos ahí tomado para hablar un poquito, y yo te lo había planteado, pero no hablamos de ellos que son, y que los quiero nominar a los carapalos, los quiero nominar que es a calabineros de Chile, cara de palo, hay una intervención en Plaza Dignidad, de un, de un guiñol más bucha, al medio, una estrella más bucha, el lucero a la tarde, proyectado desde el edificio, ¿cachai? Y van, en autito, ahí se paran al frente, sacan un foco, y, con el haz de luz, matan el otro haz de luz, que proyectaba, y hacen una censura. Me parece cara de palo, me parece cara de raja la wea, ir a censurar por censurar, porque además de eso, después se sabe, que, era un proyecto autorizado por la municipalidad, un proyecto del Ministerio de Cultura, financiado de seis intervenciones de este tipo, y estos locos que no tienen ni idea de nada, van y censuran sin creer, yo creo que son unos care de raja, unos care palo. Esca de raja, además no deja de ser chistoso, que el gobierno censurando al gobierno, porque en el fondo, estos fondos vienen del Estado, el Ministerio de Cultura se los pasó, tenían la autorización de la municipalidad para hacerlo, y estos tipos van y censuran un acto, que es del Estado, ¿cachaios en el fondo? Los pacos censurándose a sí mismos, que me recuerda un poco lo que pasaba en la revista Análisis, que siempre la recordamos acá, cuando el gobierno militar censura las fotos, hubo un momento en el gobierno militar en que, en que dejan, prohíben cierto que las revistas publiquen cierto tipo de material fotográfico, y por lo tanto, ¿qué hacían en la revista Análisis? Ponían una foto censurada, decían aquí está el general Pinochet y su señora disfrutando de un rico almuerzo, por dar un ejemplo, ¿cachaios? Entonces era divertido, porque el mensaje era Pinochet censurándose a sí mismo, ¿cachaios? Era muy divertido, bueno, divertido para los tiempos, porque en el fondo era todo dentro de una cosa bastante oscura y macabra, que era lo que pasaba en la época, ¿no? Pero sí, me recordó eso, bueno, ¿quién gana, negro? ¿Por quién vota ahí tú? ¿Quién crees tú que es más caradura de todos estos caraduras? Yo tengo mi, yo tengo mi, mi... Puta, yo creo que gana el Minsal, sí, weón, sí, weón, estoy súper de acuerdo contigo, gana el Minsal, gana el Minsal, premio AFP, cada dura de la semana se lo lleva el Minsal, no puede ser que no, entrega los correos, party, weón, ¿cómo esta cuestión? O sea, toda la ciudadanía espera tener toda la información necesaria, weón, puta, a mí me carga esta cuestión, que no estén entregando la información correspondiente para poder hacer una investigación judicial, ¿cachaios? Tienen la obligación, como cualquier chileno, no están por sobre nosotros, no están por sobre la ley, por favor, entreguen los correos, ¿qué onda? ¿cachai? Mal, Minsal, se gana el premio. se gana el premio AFP de la semana, y el cubablo, voy a anotarlo igual aquí, premio, y el cubablo, estamos, estamos en la última tandita de lo que es este programa de la revuelta, capítulo 11, y te voy a preguntar tus recomendaciones para hoy día, o la recomendación, o lo que quieras. Tengo una recomendación de una cosa que se está haciendo en YouTube, que se llama, lo tengo aquí anotado, que es súper importante el nombre, se llama Historia Oculta de la Ciudadanía en Chile, ¿ya? Esto es una, es una sevilla de programas, son ocho programas, de aproximadamente dos horas cada uno, van en el quinto, que lo hace el ciudadano, junto con el historiador Gabriel Salazar, ¿ya? Y lo que hablan es básicamente la historia de la ciudadanía en Chile. Esto es interesante, ¿por qué, negro? Porque resulta que en general la historia siempre ha sido escrita por las élites, nunca, no tenemos mucha información respecto de qué pasaba con el bajo pueblo, por llamarlo de alguna manera, ¿cachai? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era la vida de la gente? ¿Cuáles son los hitos históricos interesantes que ocurrieron en las distintas épocas de nuestra historia desde abajo, ¿cachai? Y creo que es muy interesante empezar a entender primero la falta de historia que tenemos nosotros, las personas del pueblo, digamos, los que no tenemos poder, porque de verdad no tenemos relato negro, no sabemos lo que nos pasó, no sabemos nada, porque no es lo que te cuentan en los libros de historia, ¿cachai? Entonces es interesante esa mirada, esa postura, ¿cachai? Empezar a mirar qué es lo que pasa, cómo la ciudadanía, no la élite, cómo la ciudadanía ha ido de alguna manera acompañando los procesos históricos, republicanos, las distintas constituciones, cómo fue más o menos el tejimanegi que se dio en la historia desde que Chile es Chile, digamos, hasta hoy día. Básicamente, no habla en la colonia, habla desde más o menos Diego Portales para adelante. Entonces, muy interesante. Muy interesante. Oye, Yelco Pablo, ya para cerrar, yo, mira, tengo dos cosas que recomendar, una es tecnología y otra es libros. ¿Cuál queréis que diga? Tecnología, porque nunca hablé de tecnología. Oye, ¿cachai qué? Sí, ¿cachai qué? Hace un tiempo, yo soy antisistema, tú sabes que yo soy bien, trato de no estar metido en el sistema mucho, y yo no pago internet, o sea, perdón, no pago cable, pero tengo cable, pero no pago cable. Fuertes declaraciones. Sí, y, porque alguna vez lo saqué, y me quedó el cable, bueno, se echó a perder, no sé qué cosa, y siempre estoy tratando de ver los partidos de fútbol, ahí por streaming, o buscar alguna forma para no pagar el CDF, para no tener esas hueás, ¿cachai? porque me parecen muy caros también. Y dentro de eso, hace un par de meses, tengo IPTV, ¿cachai? Que es, para acá hay una mensualidad, lo tengo con unos amigos, porque tú pagas un X, y te pasan tres pantallas, por ejemplo, entonces lo pago con dos o tres amigos, y me sale muy baratito, y IPTV, lo contraté hace un rato, chorro a mil canales, chorro a mil yelco, todo, o sea, el canal de Al Jazeera, pum, ahí está, ¿cachai? con mi internet de 20 mega, funciona perfectamente, y tengo los CDF, tengo todos los partidos, todos los partidos del mundo, la NBA, todo lo que quiero ver, lo tengo en los chorro mil canales, los chorro mil. A tu equipo ese favorito, que me contabas, y a narco, a narco, a narco, a narco, a narco, a narco, ¿cómo se llama? o a San Pauli, de Alemania, de Alemania, ¿dónde están los chorro mil canales, chorro mil, ¿cachai? Y gracias al Tuno, ¿cachai lo que te voy a decir? Al Tuno me asesoró ahí, en las redes sociales, en arroba, micro, mago, en Twitter, y me compré un TV Box, que es una cajita, que mi tele, un LCD, ya no es plasma, no es de las nuevas, tiene 10 años, una tele de 32 pulgadas, y lo transforma como en teléfono, en tele inteligente, ¿cachai? Entonces, me compré una guayadita, tengo un tecladito, y hoy día pongo ahí, IPTV, puse mi lista, y tengo todos los canales, y los voy cambiando, y es la maravilla, guay. Bueno, yo tengo Chromecast, no funciona, ¿con Chromecast? O sea, tendría, puedes hacerlo funcionar, de tu Chromecast, de tu teléfono, tú puedes instalar tu lista ahí, de tu teléfono, tiras al Chrome, y puedes ver los 10.000 canales. Oh, bueno, ¿y cómo voy yo para verlo? Ya, yo tenés que decirme, para tener los canales. Ya, pero bueno, yo voy a decir, la que estoy yo pagando, pago 6 lucas mensuales, por 3 pantallas, bueno, ¿cachai? Y se llama Mega IPTV, de ahí te la voy a recomendar a ti, para que la probéis un mes, porque podés pagar más meses, y lo que hace, es bajarte una lista, ¿cachai? Una listita, la tiras ahí al VLC, y en el teléfono, tenés una aplicación, la ponés en la aplicación, y la tiras ahí al Chromecast. Bueno, oye, ¿y esa hueá es legal, o es ilegal? No, es ilegal. Ah, ilegal total. ¿Y cuánto pagáis? 6 lucas al mes, po. Todo el día. Oh, bueno. Mira, pago 6 lucas al mes, por todos los canales, 200 películas, todas las series, hay canales 24 a 7, Robotex, los Thundercats, todo el día, 24 a 7, ahí. Oh, voy a ver los Thundercats. Bueno, yo lo he visto, bueno, así que nada, te lo recomiendo absolutamente. La mega banda sonora. Wow, la raja. Bueno, después vamos a ver nosotros, ahí más interno, pero les recomiendo IPTV, que busquen un buen IPTV, yo tengo mega IPTV, lo estoy probando este mes, pero para que también ahí tengan, todos los canales de la vida, lo pueden tener, si quieren pagar, mira, podés pagar las 6 lucas, ¿cachai? Y luego trabajar con dos amigos, yo tuve uno que pagaba, 1300 pesos al mes. Cachapu. ¿Cachai? Y tenía 10 millones de canales, y también lo tengo instalado en mi computador, en mi notebook, lo tengo instalado en mi celu, en una tablet, en la tele. ¿Cachai? Buen. Veo todo. Que excelente, que excelente negro. Fantástico. Así que, completamente recomendado. Hoy Jerko Pablo, solo para cerrar, te voy a contar que tengo aquí. ¿Se ve bien ahí o no? Sí, más o menos. Ahí sí, Miguel de Ulmo. Oye, en el canal vamos a dejar también las redes de los cabros, en este caso, Apícola Lonquén, y para cerrar, Los Chiquillos de Aure Ediciones Chile. Vamos a hacer unos concursitos, así que atento a esto, atento a las redes, vamos a estar haciendo algo ahí, para que se lleven algunos de los libros de Los Chiquillos. Jerko Pablo, estamos cerrando esta revuelta número 11, tremendo capítulo, nos pasamos de la hora, pero nada, estamos re contentos haciéndolo, así que nada, pues muchas gracias a todos, un abrazo para ti también compañero, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, capítulo 11, compártanlo entonces. Besitos, besitos, chau, chau. Adiós. Jerko, nos vemos, adiós. Adiós.